Durante este y todos los fines de semana del mes de enero, tendremos descuentos en referencias seleccionadas de nuestras tres líneas, Napa, Vélez y Tanino. Tendremos descuento en solo calzado para dama y caballero con el 40 y 50% de descuento. El presidente de AICA denunció que el gobierno nacional está retrasando el proceso de contratación para la entidad prestadora de los servicios de la salud de los docentes. El dirigente sindical pidió transparencia en este proceso. El presidente del sindicato del Magisterio de Caquetá denunció que el gobierno nacional está retrasando el proceso de contratación de las entidades prestadoras de la salud para los docentes. Aseguró que para esta región del país, esa decisión sería contraproducente. Decirles que estamos sumamente preocupados por la situación de lo que tiene que ver con la contratación del servicio médico asistencial para los próximos cuatro años del Magisterio Caqueteño y Colombiano, además de sus familias como beneficiarios. En ese entendido, se viene en un proceso licitatorio. Se le dio las facultades a la firma de IG Consultores S.A. para que hiciera la calificación de las propuestas de las diez regiones que hay constituidas a nivel nacional. El Caquetá está en la región 3 con Nariño, Putumayo y Lógico Caquetá. Y ha habido dilación del orden nacional, no ha habido la calificación frente a las propuestas presentadas, caso de la UT Salud Sur, que fue la de Nariño Caquetá, constituida además por FAMAD, UNIMAL y PRO INSALUD de Nariño. En ese entendido, estamos exigiéndole al gobierno nacional que haya la transparencia, que no vayan a determinar del orden nacional la contratación directa, que sería dedocrática y es lo peor que nos pueda pasar frente a lo que tiene que ver con que hay otros proponentes, pero lo quieren hacer desde el punto de vista político, clientelista o politiquero y eso nosotros en eso no estamos de acuerdo. Indicó además que en caso de que el gobierno nacional deje por fuera a FAMAC, entidad prestadora de la salud en Caquetá para los docentes, los educadores entrarán en cese de actividades. Nosotros de Isofacto nos iríamos al paro regional e inclusive ya la federación también lo ha expresado que el magisterio colombiano se encuentra en estado de alerta frente a lo que tiene que ver con este proceso de convocatoria, de licitación para la prestación del servicio médico asistencial del magisterio colombiano los próximos cuatro años, frente a que no hay la calificación para la adjudicación de los contratos en los términos en que peticionaron y en los términos en que se licitó. José Omar Orozco le exijo finalmente al gobierno nacional claridad y transparencia en este proceso. Ven y visítanos y aprovecha de los descuentos que te ofrece la tienda Napa.